Mujer, bendime azucarada. Mujer, bendime azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendime azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Bajo los cielos en silencio, entre crepúsculos mi cuerpo. Paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz. Mujer, bendime azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Quiero verme merecida, salvadamente atravesada por tu canto. Mujer, bendime azucarada. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Entro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Bendime a su carará, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto, la residencia de mi canto. La residencia de mi canto.